Hola, hola amigos de Suárez del Sureste, soy amiga Luqueza Lombardo y antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes que me den este pequeño espacio para poder invitarlos a todos a lo que va a ser la primera marcha gay aquí en Progreso. Realmente estoy muy muy feliz porque como ustedes saben, ahorita la comunidad gay está ganando mucho terreno, estamos siendo muy escuchados y esta marcha significa mucho para nosotros. Se han suscitado muchos dimes y diretes, que va a ser la marcha, que se va a tratar. Bueno, les explico rápidamente, mis amores. Es una marcha pacífica, nosotros no buscamos problemas, no queremos que haya obscenidades, ni queremos que se hagan pleitos. La marcha es completamente pacífica, lo único que queremos es expresar. Para mí, para mi forma de pensar, es una forma de agradecimiento para las personas que nos han apoyado. Para las personas que sí nos quieren. Es una marcha para evitar la discriminación, porque todavía existe discriminación para evitar a esas personas que, por ejemplo, en otros lugares las matan, las acribillan, les hacen obscenidades. Bueno, ustedes han visto ciertos casos en lo que es redes sociales, en televisión, en radio. Entonces, para eso se hacen las marchas, mis amores. Les quiero comentar que vamos a tener una reina, y que es una gran figura aquí en Puerto Progreso, y es una gran amiga. Ella se llama Michelle Leal, muchas personas de aquí de Puerto Rico la conocen. Ella está dedicada como una servidora al transformismo, y tiene ya 20 años de trayectoria. Es una de las pioneras de aquí del transvestismo y progreso. Y también tenemos un rey lésbico, que se llama Rudy. Igual es una chica que tiene muy, muy, muy buenas aptitudes en cuanto a eso. Está muy animada ahorita que la van a coronar en esta marcha. Y pues, mis amores, más que nada, como lo dice el lema, todos somos comunidad, realmente. A las personas que no nos toleran, a las personas que no están de acuerdo con esta marcha, pues, mis amores, yo respeto su forma de pensar, y como siempre lo he dicho, me abstengo de ciertas opiniones, pero si ustedes lo que quieren es algo que no va con nuestra marcha, mejor no vayan. A esas personas que no nos pueden ver, a esas personas que son homofóbicas, mejor no asistan. Esa invitación, lo aclaro, es para todos. Yo invito a todos. Agradezco también, pues, ya estando aquí en ese espacio que me han permitido, pues, dar gracias a las diferentes empresas, a los diferentes comercios, a las personas que me han hablado, que me han dicho, Lucrecia, ¿qué necesitas? Los espero en la marcha. Besos a todos.